hola cómo estás bienvenida y bienvenido nuevamente a mi canal como estás viendo estamos en la sección pasando revista acá con y got beauty tus productos preferidos al mejor precio es lo que nos dice esta etapa es campaña 9 2021 y ya acá recién salida la tenés acá en el canal vamos a comenzar suscríbete si aún no lo hiciste acordate de después del vídeo en el medio o ahora mismo déjame tu like y tus comentarios eso sí va a tener que ser más adelante vemos ya los esmaltes diva veganos libre de parabenos no testean en animales y polergénicos dermatológicamente testeados bueno tiene cobertura total ultra vis brillo larga duración fíjate todos los tonos que tenés y tiene una promo llevando dos iguales o diferentes te quedan más barato misma promo para los labiales también de la misma línea labios suaves o humectados óleo de coco gran poder humectante vitamina de alta pigmentación y suave te dejan suave y a tercio pelado tus labios la línea q10 para piel extra hidratada recordar empezar a cuidar tu piel a partir de los 25 años más o menos que es cuando tu piel empieza a perder hidratación elasticidad muy de a poquito así que cuida la si no la cuidas con nada por lo menos cuidará con un protector solar cabello sano siempre colonias refrescantes rostros sin impurezas con estos productos de la línea clariderm de la línea diva también esta máscara de pestaña cepillo flex extiende y maximiza volumen más de sin más densidad con colágeno delineadores de ojos también en lápiz loción masculina con atomizador también femenina tienes estas versiones de 10 mililitros son o de toilette con atomizador como top te ponen a mister y 21 black de 50 mililitros con atomizador a un super precio te dice que esta fragancia tiene acordes intensos que expresan la personalidad de una mujer fuerte confiada y segura entrando a la parte oa las fragancias masculinas acá tenés son de 55 mililitros en este caso absoluto también es de 60 mililitros también tenés una versión más chiquita en 30 mililitros como oferta máxima te ponen a urbano un o de toilette y también la colonia refrescante masculina shock de queratina regenera la cutícula sella las puntas este es un spray de protector capilar de 125 mililitros su fórmula líquida de que la tina y colágeno penetra profundamente en la fibra capilar fortaleciéndola por completo regenera la cutícula dañada y sella las puntas aclarante natural progresivo resalta el color rubio y su línea de tintura acá al galín kit de coloración permanente limpieza micelar y esto está bueno no todas las líneas lo aclaran así perfectamente pero tenés la línea micelar para piel sensible para piel mixta y para piel seca y te describe como sería ese tipo de piel sí qué características tiene ese tipo de piel así que sería una ayuda a los que no saben qué tipo de piel tiene así que está bueno esencia castaña nutrición y calidez textura cremosa nutre hasta las capas más profundas de la piel sensación a tercio pelada también está la línea de acá y vitalidad y energía crema multiacción también nutrición y baba de caracol también hay un bálsamo de baba de caracol para labios para todo tipo de piel rostro limpio luminoso y radiante mascarilla facial crema dual power acá hay un rellenador de labios dice que desde la primera aplicación vas a tener resultados a ver chicas alguien la probó y nos deja su experiencia acción a gold 24k con retinol y oro coloidal 24k mascarilla tensora crema facial de día y de noche de esta línea las cremas son de 50 gramos y la mascarilla de 70 gramos delineado líquido ultra ultra finito también tenés la fórmula gel y las paletas de 12 sombras esmaltes de la línea steel también labiales que tienen ácido hialurónico y péptidos tensores más esmaltes de diva fíjate que hermosos estos tonos de esmalte metalizado la verdad son poquitos colores pero son preciosos trío de sombras fórmula a prueba de agua que no se transfiere no mancha de fácil aplicación hay de tres tonos y de que estoy hablando de estas tintas semi permanentes para cejas naturales y definidas hasta por dos días dice tenés tres tonalidades castaño claro castaño medio castaño oscuro como elijo el color que tengo que tener en la ceja bueno para eso te guías del color de cabello que tenés si tenés el tono negro vas a elegir dos tonos menos de color si no porque tengas cabello negro vas a usar un color negro en tus cejas no lo hagas son dos tonos menos y si tenés el cabello rubio vas a elegir dos tonos más si sea cuando tenés cabello claro dos tonos para arriba y si tenés cabello oscuro dos tonos para abajo base hidratante corrector líquido de acta cobertura en tres tonos también la base está formulada con colágeno hidratante acabado mate sensación confortable todo el día desodorante antitranspirante en crema y también rolón fíjate que tienen uno para piel sensible también me gusta que se ocupen de ese tipo de piel no es común verlo en todas las líneas que tengan para todo el cuerpo por ahí una cosita para piel sensible pero después ya nada más así que está bueno acá veo varios productos para distintas partes del cuerpo que se ocupan de la piel sensible destacó eso en esta marca bueno acá los esmaltes que vuelven a aclarar que son veganos libres de crueldad animal o sea que no testean en animales libre de parabenos y polergénico y dermatológicamente testeados diavederm es una línea especial para la piel del diabético ese tipo de piel es una piel que reseca muchísimo que se lastima y que tarda mucho en ser sanada ese tipo de piel si entonces es importante que la piel de alguien con diabetes esté extremadamente cuidada y bueno diavederm acá según lo que dice así que esta línea permite cubrir esos cuidados que está necesitando este tipo de piel también cartílago de tiburón para el cuerpo crema para masajes corporales efecto frío y calor calma pic alivia el ardor y suaviza refresca la piel quemaduras del sol sarpullidos picazón y picaduras de insecto este tipo de problemáticas lo tenés solucionado con esta línea rosa hace fin también especial para pieles con rosácea mira qué bueno muy ilustrativo los tipos de rosácea los tipos de tipos en realidad porque hay tres tipos de rosácea enrojecimiento tipo 2 granos y tipo 3 inflamación de nariz que ya está bastante lástima de la piel dice que tiene pigmentos verdes para equilibrar el tono protección solar 15 no testeado en animales libre de parabenos calma libia disminuye combate la formación de granos y esta cremita no tiene ningún tipo de fragancia para no agregar para que no dé a esta piel tan tan sensible ningún tipo de irritación piel lista para acariciar con complementos para una depilación facial ya que tenés barra depilatoria crema depilatoria para axilas y cavado para rostro pinza de depilar también tenés sales pédicas no hay que olvidar de hacerle un lindo tratamiento de belleza a los pies también no sólo las manos talco desodorante spray desodorante lima para pies alivia las piernas cansadas con esta línea fitocomplex también tenés cremas para masajes de vientre corporales también en gel también el aceite efecto calor es jengibre sauce y eneuro estos productos son veganos no testean en animales y están libres de parabenos el aceite alivia las contracturas combate la tensión muscular recupera la flexibilidad y recomendado para el calentamiento a la actividad física momento de relax y bienestar con óleo corporal jabón líquido también acá hay más óleos corporales lo puedes usar para masajes baños de inmersión hornillos difusores bajos ropas pañuelos y almohadas calma migrañas y dolores de cabeza es esta crema balsámica también hay para manos y para pies es un antiséptico natural regenera la piel y combate la picazón reducen enrojecimiento humecta y desodoriza es la que dicen la de pies para piel y uñas aclara es un potente fungicida natural para niños estas fragancias y niñas también está la granja de senón para los más pequeños puro amor para los bebés también con esa línea entrando a lo que es mk tienes estas pashminas super abrigadas cuadros un clásico también bolsos supernova cinturón riñonera blusa pantalón saco calzas tenés de varios tipos aclaraba que eran dos en uno acá hay una oportunidad en fitocomplex con este producto que es arrolón para masajes corporales tiene arnica enebro sauce con suelda y menta que son propiedades importantes analgésicas las antiinflamatorias y anti reumáticas efecto frío ahora viendo un poquito de accesorios mira qué bonito en los pasantes de los hábitos son y polergénicos no sé el material de estos que son en color plateado no lo aclaran o lo leo siempre es importante que digan el tipo de metal porque uno sabe si es alérgico a las personas pueden ser alérgicas a tantas cosas digo yo que tengo alergia a todo y estaría bueno la aclaración aparte ya sabes qué tipo de metales sabes cómo cómo se cuida ese producto también ahora hay en especial moda íntima reductora con encaje máxima contención reduce y modela el abdomen bombacha reductora esto va del talle 2 al 7 en color visón y negro también trusa con puntilla del 2 al 7 bombacha cotton universal del 2 al 5 es el b de tina con la lesbán del talle 2 al 4 medias tres cuartos micromasaje también hay soquete panties de descanso y panty fantasía en negro y en miel va del talle 2 al 5 en este caso las soquetes y las tres cuartos son talle único y la panty de descanso va del talle 1 al 5 ahora tenés más soquetes en esos colores talle único la panty coco multi filamento va del talle 1 al 4 entrando lo que es el hogar vemos este práctima de flower de 600 centímetros cúbicos ahora el mate es individual no lo compartas cada uno tiene que tener su mate si puedes compartir momentos pero el mate en la misma bombilla de boca en boca ya fue tallas encantadoras hay una oferta en las tazas un 2 x 1 7 x 2 de jarras toda esta línea de hogar es apto para microondas para heladeras para transportar para la lavavajilla algunos son para pilar como te muestran ahí fíjate que esas indicaciones para lo que es cada cosa o para que lo para que lo podrías usar están en forma de dibujitos cada dibujito significa algo de lo que te dije para servir por ejemplo esa bandeja que será o para conservar acá está este hermético redondo chícris de 35 x 14 es de plástico 10 litros y te guardas todas las prepisas que te amases y después va sacando y las vas utilizando yo no utilizo este recipiente si tengo otro más chatito que entran un par y si tengo otro chatito que entran un par y ahí bueno se frisan entonces es más fácil se sacan frisadas las pones al horno y listo pero no solo pre pisa sino que en realidad la pizza mira qué buenos de estos moldes para empanadas de carne verdura queso y cebolla humita pollo jamón y queso tenés seis sabores para hacer te quedan marcaditas con ese tipo de etiqueta como las compradas no estas botellas no son de vidrio son de plástico hay un hermético de dos litros con platos que tiene divisiones así que eso está interesante también por y para transportar no para conservar y utilizarlo sino para transportar el que se tiene que llevar la comida de casa está bueno pues se la sirve en un platito y la come o lo calienta en otro en otra cosa jarro térmico de 350 centímetros cúbicos de todos los gustos tenés con unicornio y dinosaurio elegís lo que querés podría ser al revés porque a un niño le puede gustar el unicornio y a la niña le puede gustar el dinosaurio digo tarros con frases bueno hagas lo que hagas hacelo con pasión lo mejor está siempre por llegar algunos buscan un mundo más bonito otros los crean y mi resumen de estas frases que leímos es si tenés un pensamiento no te quedes solamente con lo que pensaste anda y hacelo no te lo guardes porque lo mejor está por llegar como te decía el otro mensaje mira qué interesante todas estas todos estos utensilios de cocina hay de acero al carbono como los de abajo hoja lata grañada mental antiadherente por ejemplo el molde de torta para ajedrez no soy muy amante de los productos de hoja lata son los que más se hacen polvos digamos este los de aluminio por ahí me resultan mejor no sé que utilizas en tu casa contame corta queso pizza papa saca fuentes pues me cuentan lo que quieran ya les dije canasto freidor antiadherente sartén enlozado con freidora catas es unas ricas papas fritas dos papitas ahí adentro papas bastón sartenes estos anti adherentes al igual que esto pero esto tiene un diseño tapa de vidrio con mangos de baquelita antitérmico dormitorio para él tenés juego de sábanas de una plaza y media dos plazas y media para tu baño también cortina y gorro toalla y toallón salud confort y alivio alcalin minar o estos productos uno antiguamente los veía muchísimo en las farmacias luego se empezaron a meterse de a poquito en los catálogos porque se ve que eran bastante comercializado el tema alguien usó este corrector postural cuénteme de esta marca de otra marca si quieren me cuentan vamos charlando por los comentarios que van dejando funda para lavarropas carga superior también hay aromatizantes para ropa de 240 centímetros cúbicos el canasto tiene una medida de 21 x 15 plumero de mano bueno este plumero así se llama cepillo en realidad más como un cepillo tiene microfibra sí así que ustedes saben que es lo que está hecho de micro fibra se absorbe todo no deja pelusas no raya semillas de albahaca tomate cilantro perejil manzanilla tomillo caléndula petunia mezcla floral sep de japonés godetia conejito alto mira todas las semillas de flores que puedes hacer que puedes cultivar también como albahaca tomate cherry cilantro tomillo cosas que te sirven para tu cocina así que es súper variado tienes un pedacito de tierra tenés unas macetones grandes aprovecha y hacete una mini huerta o cultivar florcitas cuida esas plantas hermosas hidratación y nutrición para tus manos no hay que olvidarse de las manos en el canal tienen un vídeo de cómo hacerse una belleza de manos no sólo son las uñas sino tratar las uñas la piel de las manos y el codo la belleza de manos incluye el codo así que vayan a ver este vídeo no importa los productos que utilicé allí puede utilizar el que tengan en su casa como siempre te les digo nutrición esencial doble vitamina para pieles secas para piel normal la seca cremas para rostro y acá vemos todas ofertas por eso dice wow bien en grande también hidratación y protección para tus labios bálsamo para labios lo que no he visto no se escapa por capaz que se me pasó a mí pero me parece que no es un exfoliador para labios siempre es bueno exfoliarse los labios y no me los exfolió con el mismo producto que me folio el rostro si no hagan eso porque los granulos exfoliantes son más gruesos lo que van a hacer es lastimarse y la exfoliación es de una manera no tienen que ejercer presión sobre sus labios por eso hay un producto puntual que sólo para labios así que bueno te tiene un dato para que lo puedan tener en este catálogo no son muchas las empresas que trabajan con exfoliadores de labios así que y es un producto súper necesario cuando uno hace su rutina de skin care y hace su exfoliación por semana hay que exfoliar los labios también para tener esos labios sin estas piel citas secas y que el labial luzca de una manera fabulosa y llegando al final tenemos estos ser un para cabellos óleo florales almendras camellias y jojoba a un super precio así que sin más que ver en este catálogo porque ya terminamos te dejo un besote enorme y un abrazo a la distancia en cualquier parte del mundo que estés recuerda déjame tus comentarios si no estás suscrito a suscribirte que quiero leer esos mensajes besotes gracias